Yo quiero empezar por mencionar que el abogado de Olmedo López y el abogado de Schneider Pinilla son hermanos. El abogado de Schneider Pinilla es Luis Gustavo Moreno, que fue fiscal anticorrupción de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y que también estuvo involucrado en un proceso y salió favorecido por un principio de oportunidad. Si los presuntos sobornos se pagaron para hacer pasar en el Congreso las reformas del gobierno Petro, pues fue un pésimo negocio porque todos sabemos acá que las reformas han tenido muchísimos problemas y dificultades para ser aprobadas en el Congreso. Hasta ahora la única que ha pasado con gran dificultad ha sido la reforma pensional y todos sabemos acá cuáles son las declaraciones que han hecho Iván Name como presidente del Senado de manera directa de oposición al gobierno. Si los presuntos contratos que beneficiaron a ciertos personajes en Córdoba desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realmente se dieron, pues habría que preguntarnos a quienes beneficiaron. Los que estudiamos a los clanes regionales sabemos que los dueños de Córdoba son por lo menos dos clanes, el clan Barguil y el clan Chahuilions, ¿sí? Entonces que nada tienen que ver con el pacto histórico. Están absolutamente alejados de la propuesta de país del pacto y es un territorio paramilitar. Y por último, yo sí creo que esta discusión es importante y nos está, digamos, menospreciando. Pero hay dos maneras de entender la corrupción, como una discusión moral de gente mala y buena o si la entendemos como un régimen político y una discusión estructural. O sea, la corrupción de la que poco se habla en este país es la captura estatal de los recursos públicos. Y hay dos maneras de capturar los recursos públicos. De maneras legales y probablemente legales pero ilegítimas, como ocurre con muchísimos grandes empresarios en este país. Y legales también y completamente ilegítimas, como puede ocurrir con empresas, fachada de organizaciones criminales. Puede ser el ELN pero también paramilitares en diferentes regiones del país. Lo de Arauca es algo que no viene de este gobierno. O sea, de los últimos gobiernos, por lo menos de los últimos 20 años, se ha hablado de que el ELN ha capturado las rentas estatales de ese departamento. Pero yo sí quiero recordar quién es, quién gobierna ese departamento. El gobernador es de la coalición Arauca, mejor integrada por el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, ASI y el Partido Alianza Verde. Quedó detrás, por muy pocos votos, Manuel Pérez, que fue abalado por el Centro Democrático y así ha sido en los últimos 15 años. El departamento de Arauca es un departamento que ha sido gobernado o por el Centro Democrático o por estos partidos tradicionales. Bien, ¿qué tanta importancia? Antes de entrar a eso, tres cosas. La reforma... La disputa por las pensiones en Colombia es un perfecto ejemplo de lo que mencionaba ahorita de la captura estatal. Sí, el problema es que se le va a quitar las ganancias que vienen teniendo desde los últimos 30 años, tanto el Grupo Aval como el Grupo Empresarial Antioqueño, con el dinero que deposita la mayoría de los colombianos, que tendría que ser para pensionarse, pero que hasta ahora solo ha pensionado al 18% de las personas que se pueden pensionar en Colombia. Esa es la disputa y a eso me refiero con captura estatal. Es absolutamente legal lo que hicieron, pero es totalmente ilegítimo. Y esa es la verdadera molestia. Entonces, sí es un triunfo social. Pregúntenle a los 3 millones de personas de la tercera edad que van a poder acceder a un subsidio en estos momentos y que no lo tenían antes. Lo segundo, en cuanto a lo que se mencionaba Ricardo Espina, yo no estoy de acuerdo con ese mito liberal de que a la prensa... Ricardo Calderón, perdón. Perdón, perdón. No se le puede criticar, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de algo evidente y es que hay demasiadas falsas noticias y manipulaciones en redes sociales sobre lo que hace o no hace este gobierno. Sobre todo cuando el presidente tiene unas redes sociales tan potentes. No se le puede simple y llanamente exigir que no diga nada. Y pues a mí me sorprende que el concejal le parezca bien a unos periodistas pero a otros los trata de bodegueros. O sea, unos medios de comunicación sí le gustan, otros no. Cuando la FLIP ataca al gobierno... Bueno, no, critica al gobierno le parece bien, pero cuando la FLIP lo llama al orden y le exige que respete el periodismo, pues ahí sí ya no le parece lo que piensa la FLIP. En cuanto a los contratistas, yo no creo que los contratistas sean petristas o antipetristas. Eso hace parte de una discusión bien gruesa que es esta de la captura del Estado y es verdad. Luis Eduardo López Rosero es el contratista directamente involucrado con los carrotanques. También ha estado involucrado con temas de licores. También ha estado involucrado en la gobernación de Camilo Romero en Nariño. Entonces es un personaje que está en un proceso de investigación y en estos momentos está colaborando. Y pues sobre lo que se mencionaba de Olmeo López, o lo que se mencionaba de que no es cierto que el presidente Petro ha actuado de manera diferente que otros gobiernos. Las primeras investigaciones que se dan sobre este tema se dan desde los medios de comunicación en diciembre. Ya en febrero, el secretario de Transparencia estaba no solo compulsando copias para que se investigara Olmeo López, sino que posteriormente, de manera muy rápida, cuando ya se presentan las pruebas, no solo se le exige la renuncia a Olmeo, se le exige la renuncia a Sandra Ortiz, la consejera presidencial, y se le exige la renuncia también al secretario de Transparencia. No, fue mencionado en primera instancia. Él la presenta, pero el presidente le dice que no era necesario. ¿Y bajo qué criterios salen unos y no otros? Las pruebas, porque no es suficiente con las declaraciones. No puede ser que mañana a Natalia se le ocurra decir que tal personaje del gobierno está involucrado en corrupción y por solo esa declaración el presidente esté obligado a que renuncie. ¿Pero eso quiere decir que los que ya salieron tienen pruebas sólidas en su contra? En el momento en que los medios de comunicación fueron los que presentaron las pruebas, en ese momento el presidente le dice a Olmeo que tiene que atender eso y hasta que no se resuelva, pues debe renunciar. En el momento en que los medios presentan las pruebas que lo involucran. Sí, fue una investigación de la dobleula que dijo Olmeo López fue el directo responsable de este tema de los carrotanques. Entonces, sí hay una diferencia, porque entonces podemos hablar de Karen Abudinen y los 70 mil millones y habían pruebas y hasta el último minuto, pues el presidente Duque mantuvo a la ministra de Comunicaciones en su puesto. Podemos hablar de Diego Molano, del anterior ministro de Defensa también. Hasta que no se iban a echar el Congreso de la República por mociones de censura, no les pidió la renuncia. Entonces, sí hay una diferencia. Y no solo ocurre con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es que aquí también ya se limpió a la Unidad Nacional de Protección, que también tenía problemas complicadísimos de corrupción. Aquí se está limpiando también a la protección social. Entonces, sí hay diferencias, aunque no les guste. Y es que la corrupción estructural que carcome las finanzas del Estado sí es la discusión que tenemos que dar. Y en esta discusión, pues, creo que estamos de acuerdo. Bien, entonces, veámoslo. Precisamente dije, en el momento en que presentaron las pruebas los medios de comunicación... Es que ya habían pruebas. ¿Cuáles pruebas? Estaban los carrotanques parados en la Guajira... ¿Cuándo se presentaron? Se presentaron a finales de febrero, principios de marzo. Allá estaban los carrotanques parados en la Guajira y le estaban diciendo al presidente... Las investigaciones de los medios empezaron en diciembre. Vaya, revise las primeras investigaciones. No es que ya las revisé, yo no estoy mintiendo. Allá estaban los carrotanques parados en la Guajira, sin funcionar, sin ningún tipo, algunos trabajos, y le estaban diciendo al presidente, ojo que ya hay unos carrotanques que no funcionan, ojo que ya hay unos carrotanques que no están llegando. La misma gente. ¿Qué hizo el presidente? Que Olmedo López se fuera para allá, se gastara una platica para poner la cara al presidente Gustavo Petro en los carrotanques, poner la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y no funcionaba. Y Olmedo López seguía firmando contratos. El presidente se lo estaban admitiendo y Olmedo López seguía firmando contratos. ¿Sabe por qué? Porque en la campaña pasada, Olmedo López fue el mayor financiador como persona natural de la campaña de Petro. 300 millones de pesos le aportó. Pues se la debía. Olmedo López, el líder antiminero, allá también en Jerico, Antioquia, que se oponía al verdadero desarrollo empresarial de la minería en Antioquia y que terminaba beneficiando a los mineros ilegales. Ese es Olmedo López, un líder que el presidente Gustavo Petro tenía en Antioquia, que además, aliado con el senador Trujillo, también del clan del presidente Gustavo Petro en ese momento... Ahora el Partido Conservador es del clan del presidente Gustavo Petro. Todos son petristas, ¿cierto? No, no, o me va a negar que es que el ministerio del deporte Petro se le entregó al Partido Conservador. No, es que no estoy negando nada. Es que es eso, es que es eso. Es que no tiene que ser el pacto histórico. Ese presidente está repartiendo el poder tal cual como él dijo que no lo iba a repartir. Pero, concejal, es que usted confunde a la gente acá, ¿sí? Porque usted vota en el consejo con gente del Partido Liberal, con gente del Partido de la U, con gente de Cambio Radical, y eso no lo hace usted del Partido Liberal, del Partido Liberal. Ni los puestos con el Partido Liberal, ni con el Partido Cambio Radical. Pero, pues, tienen proyectos de país, bueno, de ciudades similares. No, 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 es que usted no puede, usted, el presidente Gustavo Petro no tiene un pacto programático con Julián Bedoya ni con Trujillo. Tienen un pacto transaccional en donde el presidente les entrega entidades para que ellos hagan lo que siempre hacen para que le voten a favor. Eso no es programático. ¿Usted cómo puede tener un pacto programático con el Partido Conservador estando en la Colombia humana? Eso es un pacto transaccional. Eso es un pacto transaccional, es un pacto de mermelada, es un pacto de puestos. Así como le entregaron la UGPP a Julián Bedoya. Váyalo bien. ¿Quién es el director? Grisales, Julián Bedoya, la señora María Eugenia Lopera, y el senador este, el que firmó la proposición para que le adicionaran los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Revíselo. Es que ustedes creen que todas las entidades son del pacto histórico. Usted no es el único que investiga, ¿sí? Todos aquí hemos investigado el tema. No, pues, parece que no. Con claridad, ¿sí? Entonces, no confunda a la gente, no confunda a la gente. No, no estoy confundiendo a la gente. Porque aquí uno dice que precisamente cuando presentaron las pruebas le exigen a Olmedo López la renuncia y él dice que no, esto venía de muchísimo antes y el presidente se hizo el loco. Ahí está. Dijo que era un golpe volando. Él defendió a Olmedo y dijo que era un golpe volando. Dos versiones distintas sobre ese punto, pero... La vermelada existe. Ya le doy la palabra al profesor Chamín, pero quiero darle la palabra en este momento. Le puedo contar, por ejemplo, cómo se iba a aprobar el alumbrado público con el pacto histórico acá. Y se los puedo contar y lo va a revelar en los próximos días. Ok. ¿Qué datos tiene sobre eso, concejal? ¿Qué nos puede adelantar? Vaya, revisen las votaciones. ¿Quiénes se salieron el día en que a Bogotá le iban a meter el impuesto al alumbrado público? ¿Y por qué se salieron? ¿Quiénes salieron de la votación para armarle el curu a un alcalde Carlos Fernando Galán? ¿Y por qué se salieron? Gracias al Centro Democrático se hundió aquí en Bogotá el impuesto al alumbrado público. Gracias al Centro Democrático no fue concejal. Gracias al Centro Democrático no fue. Para que no nos salgamos de... En el Estado colombiano pueden haber por lo menos unos 700 mil funcionarios. Si sumamos los de la fuerza pública llega a más de un millón de personas. Evidentemente el jefe del Estado es responsable de la rama ejecutiva y de todo lo que pase. Y por eso pues tiene que nombrar a la gente más capaz sobre todo en su gabinete, en su primera línea. Pero es muy difícil que el presidente esté atento y poniendo cuidado a cada uno de los contratos que se firman todos los días para la gestión pública. Y ahí es el primer engaño. Porque entonces hacen creer que el presidente de la República puede estar atento a cada uno de los contratos que firma el Estado colombiano para diferentes temas. Yo creo que este caso es grave y pues aquí se han explicado diferentes aristas del tema pero pues aquí también se ha hecho otra mentira y es que es el caso más grave de la historia de la corrupción en Colombia. Yo voy a mencionar cinco casos que involucran por lo menos cinco billones de pesos, cinco millones de millones de pesos solo en el gobierno anterior. El OCAD Paz, sí, el escándalo del OCAD Paz. La aeronáutica civil, sí, que la gente revise dice que pasó en la aeronáutica civil en el gobierno del Centro Democrático inmediatamente anterior a este. Que revisen lo que pasó también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y su director José González. Que revisen lo que pasó con el Fondo de Reparación para la Unidad de Víctimas. Más de dos mil bienes de ese fondo en una situación irregular. Que revisen lo que pasó con la Unidad Nacional de Protección. Cuando llegó este gobierno y colocó un nuevo director lo que pasó a los pocos meses es que casi lo matan. Casi lo matan en la puerta de su casa precisamente porque llegó a qué? A limpiar todos los problemas que tiene esa institución. Que revisen lo que pasaba con la SAE. Cuando llegó este gobierno y hizo la revisión dio un reporte de por lo menos 57% de los bienes de la SAE que estaban en una situación totalmente irregular. Que revisen lo que pasó también con Protección Social y los más de 22 mil millones que se entregaron a gente muerta en el gobierno inmediatamente anterior a este. Entonces, no es cierto, no es cierto que la situación de este gobierno sea igual, equiparable o peor a lo que pasaba en gobiernos anteriores. Y sí es cierto, y lo digo acá, que de lo que tenemos que hablar es de la corrupción estructural. Porque el Estado colombiano ha sido fuente de riqueza para las élites en este país. Y eso es lo que les molesta tanto. Porque la presidencia de la República es capaz de hacer eso que está haciendo y que ha hecho históricamente y es dispensar privilegios en Colombia. El problema es que ahora los bienes de la SAE no se le entregan a narcotraficantes y a los familiares de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta del Centro Democrático, sino a quienes, a campesinos, a indígenas y a afrodescendientes. Ese es el problema. El problema es que ahora no se usan las pensiones para que se enriquezca Sarmiento Angulo, sino que se usa o se van a empezar a usar para que los colombianos se puedan pensionar. Entonces, aquí sí hay una diferencia y aquí sí hay que entender que, pues, de un día para otro no se arreglan estos problemas estructurales y que sí hay una diferencia ética entre este gobierno y los anteriores. Bien.